La mamá de Fátima está preocupada. Más de ocho días pasó con tos, con flema, todo eso. Ha escuchado que los casos de neumonía están aumentando, por eso sigue al pie de la letra las terapias para que la situación de su hija no se complique más. Y en la noche más que todo le daban la gran tos, fiebre. La mamá de Fátima está preocupada. No tenemos ninguna muerte confirmada. Ahorita no hay ninguna muerte confirmada, pero hay por H3N2 ni por otras neumonías confirmadas de muerte. Por favor, me haces una filita. Me ha dado más fuerte la gripe y la tos, y me ha dado bronquitis, dolor de hueso. Un chillido bien feo aquí en el pecho. Yo tengo grandes calenturas. En la unidad Barrios de San Salvador se observa al personal con mascarillas. El virus los merodea de noche y de día, incluso llamando a varios a descansar a sus casas. Algunas personas sí se han incapacitado, pero igual siempre se manda a cubrir para que no haya déficit en eso de la atención. Dicen no saber en cuánto han aumentado las atenciones por enfermedades respiratorias, pero sí tienen claro que reciben más pacientes consultando por lo mismo. Por eso insisten en que no olvide las medidas de prevención, como el lavado de manos. Otra es el uso de mascarillas como esta. Es importante que al estornudar, si usted no cuenta con un pañuelo para cubrir sus fosas nasales, haga este movimiento. Incluso en su ropa. Lo importante es que no propague el virus. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Gracias!